Que alguien me explique, a donde te fuiste To' tu guerrero, estamos de pie, pero el calce está triste Que alguien me explique, a donde te fuiste To' tu guerrero, estamos de pie, pero el calce está triste Y no te voy a volver a ver, pero por siempre te vamos a querer Hoy vamos a fumar, hoy vamos a beber, recordando tu nombre hasta el amanecer Y no te voy a volver a ver, pero por siempre te vamos a querer Hoy vamos a fumar, hoy vamos a beber, recordando tu nombre hasta el amanecer Se nos fue el demente, el de los peines, los fuletes y las vacas El loco de la G, pregúntale a la flaca Si estaba de buena, te daba con la culata Más de ciento y pico, aquí nadie quema pata Que le acorda la M a las letras de Ponce Te fuiste y ahora que hacemos entonces Busca las botellas y el creepy que es como bronce Pa' recordarte fumando hasta las once Que nadie llore como dice Raffi Levy Tu gata es tan triste, tu combo sigue heavy Ganda la pregunta que si te vamos a ver Uy chidi tranquilo que seguimos en el poder Vista lo de Jordan, con retros exclusiva Queremos verlo fresh, hasta su despedida Dale un par de vueltas que le diga adiós al que hace Me te vamos a extrañar, pase lo que pase Y no te voy a volver a ver, pero por siempre te vamos a querer Hoy vamos a fumar, hoy vamos a beber, recordando tu nombre hasta el amanecer Y no te voy a volver a ver, pero por siempre te vamos a querer Hoy vamos a fumar, hoy vamos a beber, recordando tu nombre hasta el amanecer Es lamentable saber como los que controlan la ley y abusan del poder Uniforme y placa, eso es un fake Son peores que nosotros, pero adoptados por el gobierno De igual manera van para el infierno Otro guerrero que se va entre balas y sangre La 22 sigue teniendo hambre Como podemos aplaudir algo que no tiene base Los días no serán los mismos en el case Sus hijos, sus hermanos, su familia, sus amigos Aunque ya tú no estés, ellos te mantendrán vivo Recordando los momentos que en la mente se les queda Tu alma en sus corazones hoy se hospeda Descansa en paz y guárdalos desde allá arriba Eres un ángel que desde el cielo ahora los cuida Descansa en paz, tu nombre ahora está en la historia Que el balbón te tenga guardado allá en la gloria No te voy a volver a ver, pero por siempre te vamos a querer Hoy vamos a fumar, hoy vamos a beber Recordando tu nombre hasta el amanecer Y no te voy a volver a ver, pero por siempre te vamos a querer Hoy vamos a fumar, hoy vamos a beber Recordando tu nombre hasta el amanecer El que sabe saber, la M loco con los palos Enchale el cauca arriba y pa' abajo El debo sin atajo Puesto pa' la pista dos manos, las percos Y el trabajo en la zona es gandara Estando pa' randara, tu cumbo te extrañara Hasta que se funda la lámpara Dios dijo, yo los pongo y yo los quito Pues los hombres de la tierra, todos son mis hijos ¿Y dónde está la M? Ese amigo que se fue con Dios ¿Y dónde está la M? Que aquí seguimos recordándolo Y no te voy a volver a ver, pero por siempre te vamos a querer Hoy vamos a fumar, hoy vamos a beber Recordando tu nombre hasta el amanecer Y no te voy a volver a ver, pero por siempre te vamos a querer Hoy vamos a fumar, hoy vamos a beber Recordando tu nombre hasta el amanecer Nada como enfrentar la situación con la primicia Con brother se cayó y ya está saliendo en las noticias M, estaba de parte de la P y la G Siempre te recordaremos, tu gente sigue de pie y en lucha Yo sé que en el cielo mi voz se escucha Y la oración de una familia, pues la pena es mucha Dos hermanos no son los que de una madre nacen Un hermano se mide por todo lo que juntos pasen Hombre, es que otro y el flaco Os visto los muchachos piensan y se les hace un taco Recuerdan como fuiste siempre de frente y viste Lo mejor hiciste y moriste porque viviste Bro, camina, vuela y no pares Que pasaste esa moral ya conocí nuevos lugares Siga su camino y dile al Dios de los altares Que mientras yo viva me cuido y no me desampare Oye R, que será el nene El loco, el demente La M, candara Ustedes saben que no va a ser lo mismo Pero nos toca todito Bro, el, homi, dami Se fue el nene La M Veni, veni Díselo, wichiri Ya andara For life Vuela alto mi vida con nuestro Dios a tu lado Con tu hermosa sonrisa que siempre ha brillado Solo te olvido que jamás me sueltes de tu mano Porque aquí en la tierra jamás te hubiese abandonado Jamás te olvidaré a tu hermana la flaca La que siempre está mal Coño M, papi, en verdad no sé cómo superar este dolor, bebé Pero te amo Te amo Nunca lo olvides Y quiero que sepas, papi Que no estás solo Porque contigo hay gente de más, bebé Pero te amo Y esto es de parte del menor, bebé Atentamente, Alecito M Te amo Cuidado a ti desde el cielo Atentamente El culón Oye M Te fuiste sin despedirte Pero ahora nos cuida desde el más allá Siempre estarás en mi mente, en mi corazón HP La zona E te recordará siempre Te amo, brother Dígale al pedo que lo extraño mucho Siempre vivo, nunca muerto Atentamente cojo a tu 27, zona E M Te habla tu amigo Tu hermano, tu cuñado Quién mejor que yo de hacerme cargo Y reunirle a todos tus hermanos Y hacerte esta dedicatoria Y elevarla a lo más alto Qué dolor tendré al saber que ya no estarás a nuestro lado Gracias por confiar en mí Y demostrarme amor Fuiste uno de los más grandes guerreros Que he conocido en este juego Siempre te cuidaré la flaca como me lo decía Gracias a mis hermanos del CASE Por ponerme en este lugar y confiar en mí Los amo Atentamente El que siempre pone el nombre del CASE En alto Donde quiera que se pare Wichiri Hermaldad, honestidad, lealtad, respeto y firmeza Eso era tu bebé M Te amo, la gorda M Siempre te llevaré en mi corazón Para mí fuiste más que un hermano Te amo con todo mi corazón Y esto hasta que el corazón se rompa Solo te pido que cuides de nosotros Atentamente surdo Siempre te decía Siempre te decía Juega vivo mi hermano Pero eso no es nada Porque no te ganó nadie Te ganó un super policía Cabrón Aquí hacemos lo que se pueda Cabrón Tú sabes Nunca nos deje solos Siempre cuida Nunca te olvidaré Cabrón Atentamente Tu hermano Mi cacique Te amo Cabrón Oye La bruja Alexio Oye Descanso en paz La M De parte de Homie Dani Otto Wichiri Josué Oye Gente que te quiere Y que te ama Y que nunca te van a olvidar Siempre se recuerdan las cosas bonitas De la gente que parte Y así te van a recordar a ti Como tú eras Como fuiste Y como sabemos que serías ahora mismo Oye Y de parte de la EJRE Tu papá Que Dios te bendiga De D-E-L-I-R-A-O-U-S That's right man What's up what? You already know boy Rest in peace Re M Gandara Ponce Wow Yeah Oye Este es dark Yeah Yeah M Descanso en paz Vuela alto hermano Wow On me Yeah On fire music Tengo palabras para expresar el dolor que dejaste en mi corazón Mi amor Pero me quedo tranquila bebé Porque estás con papito Dios cuidando de todos los que te amamos Son muchos los recuerdos que voy a mantener en mi corazón vivo Te amo tu muñequita bella Letra Letra Sangre Sicario Así era que te llamaba Sabes que la palabra lealtad Amistad Y hermandad Te quedaban cortas Las tenías todas de más Sabes que aunque fuiste rojo y yo blanco Sabes que nunca hubo ninguna diferencia Contrario Esa unión nos hizo más fuerte Y más sabia Aquí siempre estaré Hasta que el corazón se jopa Estoy destruido Y todavía estoy esperando Tu llamada hermano De verdad Te voy a extrañar un montón Atentamente la doble F del área Te amo cabrón Marcano nunca morirá En el corazón de Kiki y Yomar Y la J siempre vivirá Siempre te recordaremos hermano Vuela alto guerrero Patrón Te habla uno de tus hijos Como tú me decías Cuánto yo daría Porque esto fuera una pesadilla Y que me llamara y me dijera Dale estoy aquí Llega Sabes que siempre va a estar en mi corazón No era solo mi patrón Era un hermano para mí Te amo Y dime quién va a estar ahora Pa' regañarme Aquí todos tus guerreros Estamos de luto Acompáñame en cada paso que dé Que tu hijo no la va a dejar caer Sabes que esto no es un adiós Sino un hasta luego De mi parte tu nombre Nunca va a morir En la zona Siempre será recordado Atentamente Faruco Díselo B.M. papi A ti no te ganó la muerte A ti no te ganó la muerte Un presentado azul Y un golpe de suerte Donde quiera que estés Tienes que ver que aquí está todo el mundo Y estar aquí pa' ti es un privilegio Porque tú eras un duro Cuídalo de donde quiera que estés Mientras nosotros seguimos en las vacaciones de la muerte Te quiero Y te llevo siempre conmigo Mira que escodimos los manecos Diablo Claro no puedo creer Cómo te nos fuiste Sin poder decirte Lo mucho que te amaban Y después Cómo te nos fuiste Puro maldito vuelco Siempre estarás en nuestros corazones La pez El hueso y el loco Y como me decía el jefe Siempre te recordaremos Y te vamos a extrañar con con Tu hermano y tu familia Cabrón